Dicen, aquí con Gordi no puedo matarla, watch me know Empieza la acción, las balas ya están corriendo La fama llega, la invita ya te está matando Hay comentarios que los que cantan tienen un buen futuro Oye la edga los comentarios I am fighting, no es con corillos Para que me hagas, que coma que cama sacude la tierra You know what man, I'm gonna say something man That I've been dying to save me for a long time DJ Gordi en la casa otra vez DJ Gordi en la casa otra vez Oye el show, DJ Gordi Quiero ver mi público motivado alterado Mientras el ritmo DJ Gordi sonando Todo lo que tienes que hacer es bailar Cuando Gordi empieza a tocar Ágale te la, música te la, nació con quien te la cantes Tito, ya todo lo que tienes que hacer es bailar Cuando Gordi en la casa otra vez Ágale te la, música te la, nació con quien te la cantes D Disguito DJ Gordi viene bien caliente Tito el baquero Lucio pirimlo DJ Gordi viene bien caliente Girl que anda en sola DJ Gordi viene bien caliente Y con el estilo que gusta la chiale DJ Gordi viene bien caliente Bien criminal, bien criminal Mata, 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 matas unidos Chicas baile, oye eso Chicas baile, volumen, entreno, bailo, no se quita Chicas baile, y nuevo estilo Chicas baile, chicas baile Chicas baile, venimos a cabal Chicas baile, chicas baile Chicas baile, chicas baile, minan sal Quiero que las chicas baile, minan sal Quiero que las chicas baile, minan sal Quiero que las chicas baile, minan sal Hey, donde están los que quieren puesta en sal Págame las luces o de para empezar Y si no ya le quiere más, ya le maja Corre bret y gala, tomamos de té DJ, hey Yo, yo, show entre soledito una vez más Hey, dedicándole esta canción a los del otro bando Bando, well Cada vez que canto tú estás escuchando de lo que hablo Hey, a veces de lo que yo canto he visto gente está llorando Hey, sin saber lo que pasará El hablar para ellos no cuesta magal Siempre y cuando tú no estés de frente gay De ellos no hablan agal Sin saber lo que pasará El hablar para ellos no cuesta magal Siempre y cuando tú no estés de frente gay De ellos no hablan agal Es mi comienzo Muchos me quieren ver muerto De mi vida ya me persigue Hombre, es aquel que aquí vive Y es para quien le caiga el sello En la tierra no hay amigo Muchos me quieren ver muerto Esto es permanente vivo Yo, 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 yo Y ahora está a ti tu hermano Y no Esto es talad de chico el enemigo A quien no se lleva conmigo El querer siempre anda conmigo Ellos velan mi espalda Contra los malos amigos Oye, si yo no termino Digo Sin saber lo que pasará El hablar para ellos no cuesta magal Siempre y cuando tú no estés de frente gay De ellos no hablan agal Sin saber lo que pasará El hablar para ellos no cuesta magal Siempre y cuando tú no estés de frente gay De ellos no hablan agal Siempre existe un comentario La envidia sigue latente A veces si usted da pan A aquel que no tiene dientes Y a aquellos que no se sorprendan Los que trataron de tumbarme Yo sigo pues adelante Mi fama no podrán quitarme Sin saber lo que pasará El hablar para ellos no cuesta magal Siempre y cuando tú no estés de frente De ellos no hablan agal Sin saber lo que pasará El hablar para ellos no cuesta magal Siempre y cuando tú no estés de frente Yo, yo, yo Yo, yo, ese es Alberto Stalivar a la girl El DJ Gordi representando Escucha esto y dice así Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi y el Alberto Stal Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi y el Alberto Stal Yes, yes, oye eso DJ Gordi Ya en la conferencia venimos a acabar Como un peño venimos a disparar Este año no me voy a quitar Nunca pienso que me olvido de la girl Es para que entiendan cine sin la pianura Y de criminal, bien criminal El DJ Gordi y el Alberto Stal Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi y el Alberto Stal Es el Styli con un nuevo vestido Y es para la girl Y es para la girl Escucha esto que viene a decir Alberto Stalivar Mueve tu sexy bunny Este es Alberto que te canta en los panties Se merece de un Grammy Tú sabes que soy un güero Y tú eres mi mami Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi y el Alberto Stal Bien criminal, bien criminal El DJ Gordi y el Alberto Stal Yes, oye eso El Styli en la casa El DJ Gordi volumen 3 Girl, child Girl, is all y'all Call Michael Manuel Michael Manuel again Say it Shuh, 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 shuh Nadie nos aguantan Cuando en las calles ellos andan Todos ellos hablan y comentan de mal De Michael Galán Superstar Keep going Nadie nos aguantan Cuando en las calles ellos andan Todos ellos hablan y comentan de mal De Michael Galán Superstar Keep going Mi nuevo estilo Porque el tuyo se quedó Dime, dime Dime que te sucedió Manuel Cominacha En la mira te puso Dime, dime Dime que te sucedió Mi nuevo estilo Porque el tuyo se quedó Dime, dime Dime que te sucedió Michael y Manuel con Gordi Entra en acción Dime, dime Dime que te sucedió Tanto diga en mansión Yo les digo que es el nuevo simbol Para que las chicas bailen y danzar Quiero que las Yalex se pongan liberal Call Michael es el que les canta Oigan mis horas de rapididad y levantan A todas las que les gusta mi material Call, go, les ataca Taca, taca, taca Para todas y al que quieran el beso Yo les doy corso Como yo lo gozo Y al enemigo Yo lo destrozo Mi sacha, sacha Se emborracha Y le tiene miedo a la puta dacha Me quedo en casa Cato a mi raza Gordi es oro Y te tiro la melaza Mi nuevo estilo Porque el tuyo se quedó Dime, dime Dime que te sucedió Michael y Manuel con Gordi Entra en acción Dime, dime Dime que te sucedió Mi nuevo estilo Porque el tuyo se quedó Dime, dime Dime que te sucedió Por maya menacha En la mira te puso Dime, dime Dime que te sucedió No el man entró Esta chica bailó Mi nuevo estilo Tengo mi título Vengo de Carolina A ver ese manchón El detrás de la escondes El más allá de Jesús Dos cosas y andemán Cuando entro a bailar La chica se pone austérica Ella pide más Si quieres por el frente O quieres por mi hija No el man Aquí usted lo va a dar Mi nuevo estilo Porque el tuyo se quedó Dime, dime Dime que te sucedió No el man con menacha En la mira te puso Dime, dime Dime que te sucedió Mi nuevo estilo Porque el tuyo se quedó Dime, dime Dime que te sucedió No hay colima No hay comportamiento En relación Dime, dime Dime que te sucedió 97 es el año internacional Muchos que te velan Pa' ponerse a criticar Y cuando te encuentras Te tratan de imitar Sin como jodas Me avisa Que te puedes marchar Mi hermano Pablo Y yo que descansé En paz El ritmo profesional Eso es artificial Lo mismo fantasía Vivo la realidad Me paro en la mía Y te digo la que hay 97 es el año bien criminal Todo el que comence Que venga a criticar Y matan perfectas Que dicen que es ilegal Si te incomoda Me avisa Que te puedes marchar No tienes estilo Eres muy artificial Dicen en las calles Que soy internacional Es así que has dado Un problema mental No lo entiende Eso eres que eres anormal Michael Manuel Con Gordi vienen a matar Watch this Watch this Usted Nadie nos aguanta Cuando en las calles Ellos andan Todos ellos hablan Y comentan de más De Michael Galán Supertar Keep going Nadie nos aguanta Cuando en las calles Ellos andan Todos ellos hablan Y comentan de más De Michael Galán Supertar Adiós